Eric Remedy cada vez más cerca de estar en el Alianza Lima Sabemos que es uno de los jugadores que se ha quedado sin contrato y que podría llegar totalmente gratis y parece ser que interesa y mucho a la Alianza Lima Anteriormente en el canal os hemos hablado de que había un rumor sobre su fichaje y ahora parece ser que está más cerca que nunca por lo tanto estaremos muy atentos de si se cierra finalmente este fichaje aquí en el canal así que ya sabes, suscríbete para no perderte ninguno de los rumores y fichajes que traemos aquí en el canal todos los días